Manos por fin acaba de llegar y está en nuestras manos el capítulo final del carlangas, así que sin más que decir, métele la intro cubo Aquí nos vamos a sumergir por última vez en la historia del carlangas, quien luego de que le reventaron la boca a balazos, tiene el real flashback a su infancia Donde va a las sesiones de terapia con nada más y nada menos que con la doctora Mixter cuando ella era joven Ella le pregunta a Charles si su deseo de acabar con su madre fue premeditado o algo espontáneo Y como el Charles está todo chiquito, inocente y pues no sabe qué significa esa palabra, pero al instante él responde que todo fue planeado Porque lo espontáneo es más divertido, le dice Pero vemos que parece haber una tensión sexual entre Mixter y Charles desde jóvenes Y mira como bailan, mira como bailan Ahora en cámara rápida, a ver ahora en cámara rápida Ahora en cámara lenta, en cámara lenta Ahora no lo vemos, a ver ahora no lo vemos Aquí seguimos en el flashback donde vemos al carlangas dentro del muñeco hablando con Mixter Sobre que necesita hacer que una de sus víctimas cometa el acto de la munición Siendo ellos Jake, Devon, Lexi y Junior de la temporada pasada Pero el carlangas se preocupa porque ninguno de ellos parece tener lo mismo que él tiene Mixter le dice que sí, sí cierto, porque no ha nacido nadie todavía con el mismo gen Genio, inteligencia y destreza del carlangas Pero que por suerte, sus víctimas son adolescentes Y son manejadas por sus hormonas, sus emociones y su ansiedad Así que lo más fácil es traumarlos Una doctora de mierda Luego en la última escena del capítulo anterior Podemos ver que Mixter se lleva al carlangas Pero aquí nos enteramos que antes de que se escape Él le mete un puñetazo que la manda volando El carlangas le dice a Mixter que su tiempo jugando juntos se acabó Y luego hace el ritual del Dambala Para cambiar de cuerpos con ella Demostrando que a quien dispararon en la cara Realmente era Mixter dentro del muñeco Y lo que vimos en el flashback eran los recuerdos de Mixter Permitiendo de esta manera que el verdadero Charles Prime Escape a la oficina de la doctora En donde llega hacia una caja fuerte Y saca a nada más y nada menos Que a la última copia de un muñeco good guy Y se pone a bailar con él Como en los flashbacks con la Mixter ¡Esta perra está loca! Y de ahí cortamos y nos vamos hacia el 22 de diciembre Donde vemos a Lexi en una reunión de personas en rehabilitación Por fin buscarte ayuda hasta que yo siempre desde el capítulo 1 Lexi maldita sea siempre metiéndole su polvito cosa loca Donde habla que para ella ha sido muy difícil manejar su problema Sin poder decirlo en redes sociales porque no va con su línea Pero luego ella menciona que hay otro motivo por el que se ha estado refugiando en su problema Y que solo lo saben otras tres personas Y comienza a hablar de que hay un monstruo que le ha estado acosando Aquí Jake se pone nervioso porque piensa que ella va a hablar del carlangas Y dice Ta que este cunchaval O cállate O cállate Pero ahí ella dice Y Jake dice Puta eres la caga Como me has hecho sudar Después un taxi los deja frente a la casa de Lexi Y Jake le pregunta si ha sabido algo de Devon Ella dice que no Pero que a lo mejor aún está cumpliendo su pena de labor comunitaria Y Jake menciona que él justo acaba de salir de las suyas Así que pipi pipi Y que fácil por eso están incomunicados Luego le pregunta a Lexi si está bien para su madre que él se quede en su casa Pero ella le dice que aún no le ha dicho nada Justo cuando ya está dentro de la casa O que te cago en la elección de la pregunta Adentro por fin vemos que es lo que está pasando con Caroline Que está mirando la tele con la muñeca Bel O sea la muñeca de la novia del carlangas Presuntamente Y también está acompañada de su madre Michelle Que está decorando su arbolito de navidad Mira que bonito Lexi le dice a su madre que si está bien de que Jake Se quede a pasar unos días en su casa Y su vieja se pone a hablar recontra suavecito Sobre ser un buen vecino Y sobre que no hay nada mejor en navidad Que recibir a un huérfano en su casa Oh por qué lo cagas a mi causa Jake Déjalo tranquilo Está bien que huerfanito Pero no le esté diciendo a cada rato en su cara Dile a tu mamá Jake Dile a tu mamá A ver Lexi le dice Pero que no solo será un huérfano al que reciban Sino a dos O Lexi tú también Y en eso Devon baja las escaleras Y le da una sorpresa bien bonita a Jake Y se abraza Mira Se metió amor homosexual al ojo Lo suponía Michelle ve esta escena tan tierna Y se termina quebrando Y agarra su celular Donde está transmitiendo su decoración A cien mil personas Pero como la situación es real Le hace salir de su personaje Y se va dejando a los chicos Provecho campeón Devon también le da un regalito a Jake Pero Jake se paniquea Pidiendo tiempo a solas Y no quiere recibir el regalo Pero Devon le dice Que no complique las cosas Que no sea dramático Que solo quiere pasar tiempo con él Pero Jake dice que desea Ser recíproco Y promete volver durante el día Y se termina yendo Dejando a Devon triste En la tele Caroline escucha que la doctora Mixter Fue hallada sin vida en su oficina Y que hay investigaciones Que conecta con ella Con el señor encarnado Donde también Han estado ocurriendo Moriciones seguidas Eso quiere decir Que el carlangas Ya cumplió con su cometido De estar dentro De su nuevo cuerpo Siendo ahora si El definitivo Chucky Prime Luego vemos a Glenda En el hospital Visitando a Glenn En estado vegetal Glenda Llama a Tiffany Y le dice que debe hacer algo Ya que si Glenn Deja de vivir También lo hará Glenda Su madre le dice Que no se preocupe Que por algo estuvo guardando Eso Todos estos años Y Glenda Le dice que solo Tiffany Sabe hacer el hechizo A ver a ver a ver No me digan que va a pasar Lo que yo estoy creyendo Porque me Manos Glenda Dice que tiene Una idea Y para hacerla Necesitará Que Tiffany Actúe de Jennifer Tilly Por última vez Luego El 23 de diciembre Vemos al Carlangas De lo más tranquilo Viendo revistas Con ofertas navideñas Y cuando revisa La promoción Por la motosierra Más silenciosa Del mundo Saca su tarjeta De crédito Con su nombre escrito El Carlangas Tiene tarjeta de crédito En que momento Le hicieron la prestación Del banco Que esa tarjeta No se vence Como paga sus cuotas Me pregunto yo De ahí Michelle está transmitiendo La decoración de su jardín Con un nacimiento grandote Donde a falta De un bebé Jesús Pone a la muñeca Que te mira Con unos hojazos Mira 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 Como te mira No Tengo miedo De vuelta en el hospital Glenda Distrae al oficial Que resguarda La habitación de Glenn Para que Tiffany Vestida de doctora Ingrese también Y puedan realizar El ritual Dambala El policía Entra en la habitación De la nada Y sorprende a todes En su plan Pero Tiffany Le pregunta Si ya terminó De desayunar Y le pega Con un florero En la cabeza Una enfermera Llega preguntando Que está pasando aquí Porque estoy escuchando Un poco de ruido Que está pasando aquí Pero Glenda Le convence Que todo está bien Mira todo tranquilo Es de chill nomás Es de chill Nada más Y se termina yendo Luego agarra Una máquina Esa que resucitan Y como el policía Está mojado Se enciende En fuego De la nada Manos Y no sé Si esto tiene Algún tipo de lógica Pero se ve Increíble La verdad Glenda cae En la cuenta De su primera matanza Y le dice Feliz navidad Tiffany Para luego ver Que solo Tiffany Sale de la habitación Con una maleta Y cuando la enfermera De antes Entra a revisar La habitación Grita de espanto Al encontrar No solo El cadáver Del policía Sino también Los cuerpos Sin vida De Glen y Glenda Juntos en la cama Dando a entender Que los dos Ahora forman Parte de uno En el muñeco O tendrán dos personalidades No entiendo Eso lo vamos a descubrir Más adelante Luego de eso En un hotel Tiffany mira Las transmisiones De Michelle Y se emperra Al darse cuenta De que está usando Un muñeco De la novia Como Baby Jesus Y le dice a Glen Que ya tiene A su siguiente víctima En la mira Luego se pone A maquillar al muñeco Y aquí me paro Me siento Y me vuelvo A parar Porque muestran Su rostro Y es igualito Al Glen De la película Pero esta vez Tiene un power up Increíble Mira ese traje Mira como está vestido Mira esa elegancia Mira esa moda Mira esa finura Que increíble Ah claro Y esta vez También tiene autoestima Que es lo más importante I love me Que lindo Glen con amor propio Mano Que lindo Glen con amor propio La concha de Pero Tiffany Quiere asegurarse Y le pregunta Como debe referirse A ellos Ahora Y le dice Que ahora Se llamará Gigi Esa Gigi No puta Tiffany pregunta Si le gustaría Ir a asustar A los niños De las habitaciones Vecinas Pero Gigi Dice que mejor Quiere explorar El mundo Tiffany Se pone sad Y le dice A Gigi Que la va a extrañar Y también le dice Si le permite Llevarla A la oficina postal De ahí El 24 de diciembre Vísperas de navidad Jake Regresa a casa De Lexi Con el regalo De Devon A la mano O sea Te fuiste Como 3 días O sea Como hiciste Jake Dice que no importa Que vaya en contra De las reglas De navidad Pero que desea Que Devon Abra su regalo De una vez Y que no espere Como huevonazo Hasta las 12 de la noche Y cuando lo abre Ve un set Completito Para hacer podcast Mira Que hermoso Si esto no es amor Por tu pareja Creadora de contenido Yo no sé Que es la verdad Jake Le dice Que quizás así Devon Se motive A retomar El podcast Que tenía Pero él Le dice Que hace como un año Que no hace podcast Y que ya pasó Esa etapa Demostrando que Jake Parece ya no saber Nada de él La atmósfera Queda tensa Entre los dos Y solo se sientan Callados Deseándose feliz navidad Bien incómodos Esa noche en la cena Michelle Hace sus respectivos posts Y se pone a hablar De lo mucho Que sus seguidores Han adorado Su temporada navideña Alcanzando 30 mil likes Y le dice a Caroline Que ella Ha sido una niña buena Este año Y que recibirá Un buen regalo Ella dice Que solo espera Que le guste Pero Jake Le dice Que si no le gusta Algo que le regalaron Que siempre puede Revenderlo Y quedarse Con el dinero Chapateza Devon Chapateza Devon nota La indirecta Y dice Si pues Si conocieran A las personas Sería diferente De los regalos Jake entra en razón Y está por disculparse Pero Michelle Los interrumpe Diciendo que la mesa No es un lugar Para hablar temas personales Lexi Lo toma personal Y dice que desea Decirle algo a su madre Pero ella se fastidia Por eso Lexi no se lo puede creer Y confiesa sus verdades Pero a todo esto Notamos que Caroline Está recontra incómoda Con toda la cosa Que está pasando Mira su cara Lexi Explica que todo este tiempo Ha venido culpando a Michelle En sus sesiones de terapia Michelle le cae a la boca Pero Jake Le hace el pare Y le dice Que por más que ella Piense que Lexi Es egoísta Y solo piensa en sí misma Que no es cierto Y que intente comunicarse Así que lo mínimo Que puede hacer Es escucharla Michelle acepta Y escucha a Lexi Quien admite Que todo por lo que La ha culpado También está en ella Y en parte También es su culpa De esta manera Pidiendo perdón Michelle acepta Sus palabras Y solo dice que O que fue ¿Por qué no te das cuenta Que tú también tienes la culpa Y lo aceptas Porque son así Pero también Reconoce que tampoco Es perfecta Y dice Que está penada también Caroline celebra Este milagro familiar Y le pide a los manos Que ya se amisten de nuevo Todo es paz Y armonía El resto de la noche Hasta la hora de dormir Donde Jake y Devon Duermen en el suelo De la habitación De Letsy Donde ella Les pregunta Si cuando ellos crezcan Acaso serán como Andy O Kyle Personas que no pueden Vivir vidas normales Por estar siempre alertas Que el carlangas Reaparezca Para darles cacería Y estar siempre Aterrados de muñecos De personas pelirrojas O de cajas decoradas Devon Está horrorizado De que eso les pase Pero Jake Les asegura Que el carlangas Ya no volverá A molestarlos más Porque ahora sí Ahora sí Te lo juro Por Diego Maradona Que fue el último Uy si supiera man Letsy se va a dormir Y Jake Le pide disculpas Como se debe a Devon Diciéndole que temía No ser lo suficiente Bueno para él Luego se queja De que el carlangas Se gane su confianza Dos veces Y que personas murieran Por eso Devon le asegura Que la culpa Es del carlangas Y que lo único Que él quería Era pasar tiempo Con el Jake Que él conoce El que tiene confianza El que se ve bonito Para él El que le defiende De sus amigos Como apoyó a Alexi En la cena El que le hace Morder la almohada Jake se emociona Y le dice que lo ama Pero Devon Le lanza más amor De vuelta Y por favor No me vayan a matar A ninguno de ellos dos Si no Si no también me muero Porque que bonito Se ve otra vez Se me metió Amor homosexual A la logo Concha Ah Pero por la chimenea Llega la casa Nada más Y nada menos No 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 es Santa Claus Sino que es Carlangas Claus Con la motosierra Más silenciosa Del mundo Que se pone a leer La carta de Caroline Que le dejó A Santa Claus Y se come su galleta Junto a su leche Y dice que ya está listo Para ir por los chicos Sin saber que Caroline Está durmiendo Con la muñeca Belle O sea que la sacó Del pesebre Para que la lleve A dormir con ella En eso Tiffany llega a la casa De Letsy Y entra como si nada Encontrando a Michelle Quien está toda emocionada Por estar nuevamente Frente a Jennifer Tilly Luego de todo Lo que había pasado Espera ¿Qué mierda? Pero Tiffany Le dice que está En una situación complicada Porque piensan Que ella es culpable De un crimen Que no cometió Y que para resolver cosas Necesita la muñeca Que mostró En su transmisión Porque es muy valiosa Para ella Michelle Dice No te preocupes mamita Ahorita te lo traigo Pero que primero Una fotito contigo Le dice Por favor Para los seguidores Para los fans Sin saber Que detrás de ella Está el carlangas Con la motosierra Más silenciosa del mundo Y le parten dos Y luego de esto Le da su besito A la motosierra Y le pregunta Donde había estado Toda su vida El carlangas Encontró el amor Verdadero Aún me acuerdo Que mataste a Naid Pero tus mamadas Se me pasan Tiffany Le dice al carlangas Hoy no se supone Que tú te has muerto Y él le responde Que si le dieran Una moneda Por cada vez Que piensan Eso de él Ya tendría Bastante dinero Luego le pregunta Tiffany Que es lo que hace ahí Pero ella le dice Que ese no es su problema Y es más Le recrimina El hecho De haber acabado Con la vida De una madre En plena navidad Eso no se hace Le dice Que va a ser De sus hijos Pero al carlangas Le vale la verdad Y le dice Cállate hoy Porque los voy a rebanar A todos hoy día Menos a Caroline Si 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 Ya que ve Que en ella Hay potencial Porque los niños malos Deben ser castigados Y por eso Pregunta por Glenn y Glenda Tiffany Dice que ya no están vivos Pero el carlangas No le cree En eso Lexi salta Desde las escaleras Y atrapa al carlangas En el aire Miremos otra vez Como le agarra Y así logra Atrapar al carlangas Lexi está Toda histérica Y toda locasa Por lo que le hizo A su madre Mientras que el carlangas Le pide ayuda A Tiffany Diciendo Por favor Por favor Por favor Este es el último Chuqui que existe Por favor Presuntamente Presunto Pero Tiffany Le dice Fuera Y lo deja Su suerte El carlangas Le dice a Lexi Que si lo deja ir Le dará Todas las cosas Locasas Que ella quiera Pero ella Le dice Que la única Cosa locasa Que quiere Es esta Y le parte La cara En dos Tiffany Sube a la habitación De Caroline Y agarra La muñeca Pero solo Para ser emboscada Por Jay Y le meten Un cuchillazo Manos A la vez ¿Realmente Se van a bajar A Tiffany? Tiffany retrocede Pero Devon Aparece por detrás Y se la clava También por la espalda Abajo Lexi Termina de cortar Al carlangas Y ahora si Nuestro carlangas Recordemos Por favor Recordemos Al carlangas Por favor En todas sus facetas Carlangas Me traumaste En la infancia Por tu culpa Me hice la pichi Y se burló Mi amigo Richi Carlangas Mientras que arriba Tiffany Huye por su vida Hasta que se ve Acorralada Cuando la mana Sube las escaleras Pero en eso Caroline Aparece Y le da Un cuchillo A Tiffany Para que la tome De rehén a ella Todos se quedan Confundidos Yo también digo ¿Qué está pasando aquí? Se volvió loca La Caroline Pero Caroline Explica Ordenando Que todos Bajen sus armas Y sus teléfonos Antes de decir Que el carlangas Le contó Toda la verdad Que Michelle No era su madre real Que ella fue adoptada Y que Lexi No es su verdadera hermana Lexi le dice Oh que te pasa Como vas a creer A un muñeco No seas pendejo Pero Caroline No le hace caso Y luego Se refiere a Tiffany Como su verdadera madre Y le pide Que se vaya De una vez Y así como si nada Se lleva a Caroline ¿Qué? 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 Rato después Los policías Y forenses Llegan a cubrir Todo lo ocurrido Lexi está Obviamente traumada Cayendo en la cuenta Que ahora Ella también Es una huérfana Bienvenida al club Una policía Le pregunta a los chicos Si pueden conocer La identidad Del sospechoso Y ellos dicen Que fue Jennifer Tilly El oficial Menciona Que en lo que buscan A Caroline Deben encontrar A alguien Que puedan cuidar De ellos Y justo en eso Llega La señorita F ¿Te acuerdas? De la primera temporada Que creíamos Que algo tenía Que ver con el carlan Es pelirroja Cuidado Como la Naidin Es pelirroja Cuidado Se vaya a morir Por favor Me voy a encariñar De ella En la tercera temporada Y me la van a quitar ¿Verdad? Eso va a pasar Quien les pide saber Que ocurrió Jay les dice Que es necesario Contarle toda la verdad Pero que va a sonar Muy pero muy loco Y es ahí Cuando le pregunta Si recuerda Al muñeco De Chucky La señorita F Simplemente dice Que ella siempre lo supo Y luego Hay un corte A tres semanas después Donde Tiffany Está con otro look Enseñándole a Caroline Sobre encantamientos Con cosas voodoo En eso recibe Una llamada De nada más Y nada menos Que de Nika Pierce Quien le dice Que le debe Una disculpa Por todo Y que nunca Quiso lastimar A Glenn Ni a Glenda Es más Que se alegra Que a Gigi Le esté yendo bien Tiffany pregunta ¿Cómo sabe sobre Gigi? Y Nika Menciona Que le llama Una vez por semana Y se refiere a él Como él De ahí no me entiende Diciendo ¿Por qué le dijiste Él y no Él No Así lo dijo Pero luego aprovecha Para recordarle a Tiffany Que igual le va a dar Cacería Por torturarla Y acabar con ella Por todo lo que le hizo Y termina diciendo Que le encanta Lo que ha hecho Con su cabello Dejando claro Que la está vigilando Incluso Ahí mismo Y aquí me pregunto ¿Cómo es que Nika Va a estar persiguiendo A Tiffany Constantemente En la siguiente temporada Si ella está en su silla de ruedas Y sin su manito Va a tener nuevo power up En la segunda temporada Seguro Nuevo power up Tiffany le quita el libro Sobre vudú a Caroline Y se pone a hacer El ritual de posesión De la muñeca Pero luego de hacer La invocación Nota que no está pasando nada Tiffany Se comienza a desesperar Pero Caroline sonríe Cuando la muñeca Se levanta Pero se quita Unos lentes De contacto Y además Limpia el maquillaje De la cara Y se quita La peluca negra Para revelar Que siempre Se trató De nada más Y de nada menos Que del mismísimo Carlangas Una vez más Lo que yo entiendo Es que Caroline Supo todo el tiempo Sobre el Carlangas Y que la muñeca Era él Obviamente Todo esto Era plan original Del Carlangas Solamente por un respaldo Por si acaso Para tener Un muñeco extra Y eso fue un Verdadazo Y esta revivida Manos De verdad Fue increíble Y lo dejo En el top De mejores revividas Del Carlangas De verdad Y se acerca Tiffany Para acabar Con ella Y manos Al final Hay una escena Con el Carlangas En su set Navideño Donde hace Un recuento Bien bonito Y navideño De todas las moriciones De esta temporada Y termina Dando el real Consejo En temporada De fiestas Y recuerda Los amigos No permiten Los amigos Hacen Hacen No Grandes palabras Grandes palabras Inspirador Lo que dijo Inspirador Inspirador Y ahora si Fin Y que puedo decir Manos La segunda temporada De la serie Del Carlangas Ha estado Increíble De verdad Algunas inconsistencias De verdad Cositas por ahí Pero manos Ya que estamos por aquí Te gustaría que yo haga Una reseña Dando mi opinión Acerca de toda la temporada Si es así Apóyame con un like En el primer comentario Hemos visto finalmente A Glenn y Glenda Y también Nos han dado explicaciones Sobre varios agujeros En las anteriores películas Como lo que pasó Con Jennifer Tilly Y todos los puntos Que ha abierto Para una posible Tercera temporada Gracias manos Por haberme acompañado En esta serie Ha sido un viaje Bastante bonito Con todos ustedes Cada jueves O cada viernes Si 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 Porque a veces me pasaba Y publicaba los viernes Porque si Es bastante complicado Esto del guion De la edición Y Kubo editando En la madrugada Un aplauso para Kubo Y likes abajo Y comentario bonito Para Kubo Gracias Kubo Si Kubo Gracias por todo ese esfuerzo Porque también fue Un esfuerzo para mi Quedándome hasta tarde En los primeros capítulos Y había momentos En los que dije Ok voy a escribir Y luego me dormía Manos escribiendo Entonces decía No 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 Mejor no me duermo escribiendo Porque yo quiero Que esto salga de calidad Entonces me dormía Y al siguiente día Me despertaba ya Con más energías Y escribía cosas bonitas Claro que si De verdad Muchas gracias manos Y suscríbanse al canal Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Pero ya no del carlangas Besitos En el anuncio